Corte 44 ¿Cómo está? Buenas tardes, este es un corte informativo. La exdiputada local y ex aspirante del PRI a la Alcaldía de Guadalajara, Claudia Delgadillo, dejó al Partido Revolucionario Institucional y se sumó a Morena. A través de un video, Carlos Lomelí anunció la llegada de Claudia Delgadillo a las filas de Morena, a quien calificó como un gran referente de Guadalajara. Escuchemos. El día de hoy estamos muy contentos en Morena, Jalisco. Una gran personalidad, una mujer de un gran talento y de mucho trabajo en el Estado, Claudia Delgadillo, ha decidido sumarse a las filas de Morena. Un gran referente en Guadalajara. Bienvenida, Claudia. Le agradezco mucho, doctor. Conmigo saben ustedes que siempre cuentan. Saben que en el lugar en donde yo esté, en la trinchera, esa será su oficina. Pero además, hay gran proyecto y en eso vamos a trabajar, pero yo con ustedes de la mano. Muchas gracias. Juntos haremos historia. Muchas gracias. En el video solo se hizo la mención de que la integración de la exdiputada a las filas de Morena va sin especificar alguna candidatura. Durante este proceso electoral, Claudia Delgadillo compitió por la candidatura del PRI a la alcaldía de Guadalajara, a la cual declinó porque supuestamente le habían ofrecido ser coordinadora de campaña en Jalisco del presidenciable José Antonio Meade. En otra información, quedó concluido el rescate del Puente de las Damas, una obra hecha a lo largo de casi un año y medio por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en la que el gobierno estatal invirtió 2.5 millones de pesos. El Puente de las Damas se ubica bajo la calle Colón, entre la avenida La Paz y Montenegro. Una vez que se haga el acto de inauguración, la calle Colón tendrá solo un carril libre para autos y se impedirá el paso de camiones del transporte público. Le agradezco su amable atención y le invito a que se quede en el Canal 44 en una hora más noticias.